Alerta por debate y democratizar medios que invoca Piedad Córdoba El senador J. Fernández rechazó una propuesta de su colega sobre los medios de comunicación. El Senado de la República ha tenido bastantes días agitados por cuenta de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y otra serie de proyectos radicados por el gobierno y los legisladores. En medio de la plenaria de este miércoles 3 de mayo, una intervención de la senadora federal Córdoba producó revuelo en su colega J. Fernández. Córdoba manifestó que no quería que a nadie se le persiguieran por las ideas, pues vio de cerca las amenazas, el exilio y otra serie de eventos. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para que me fijen la fecha del debate sobre los medios de comunicación. Creo que algunos medios están aprovechando para decir que yo estoy en contra de la libertad de prensa. Jamás. La libertad de prensa implícita y comporta el derecho a la información cierta y veraz de intención. Según explicó, al solicitar un debate de tal tipo busca que el Senado sepa cómo se utiliza el espacio electromagnético de nuestro país y quiénes se benefician. El proyecto fue presentado durante 2002. Según el título del borrador, las asociaciones comunitarias que lo idearon buscan que se promueva el fortalecimiento de los medios comunitarios alternativos, la accesibilidad a Internet y la democracia informativa. Ojo con esa palabra de democratización. J. Fernández. Al respecto, el senador J. Fernández prendió las alarmas. Tenga mucho cuidado con este que Piaz llama democratización, porque así fue como se metieron por parte de la dictadura chavista en Venezuela para robarse y censurar los medios en Venezuela. El congresista, cuyo nombre de pilas Jonathan Fernández y Julio Hernández, aseguró que la propuesta de Córdoba podría tener el inicio para acabar con los medios. Ella dice que los medios no pueden salir a decir lo que quiera. Quieren que todo medio de comunicación que hablen contra el gobierno se cierre. Ojo con esa palabra de democratización. En cambio, con una réplica de la senadora Córdoba rechazó los señalamientos de su compañero. De acuerdo con su versión, el debate es para que los medios informen lo que debe ser y no tienen nada que ver con el castrochavismo. Quiero decirle al senador JP que no desdibuje la propuesta de un debate serio. El hecho de que nosotros queramos saber qué aportan y qué pagan con la utilización del espacio electromagnético no quiere decir que se les persiga. Concluyó.